Buenos días a todos y a todas. Un saludo desde la Ejecutiva Confederal. Agradecer a la Dirección Federal del Partido Comunista la invitación a esta conferencia política. Creo que poco a poco vamos avanzando, vamos recuperando cuestiones que nunca tenían que haber ocurrido. Creo que no podemos darnos la espalda las dos organizaciones y que los debates que unas y otras o los documentos que unos y otros hacemos interesan a todos. Y en este sentido agradecer la invitación a esta conferencia política del Partido Comunista de España. Decía unas cuestiones que he escuchado ahora en las enmiendas, en el debate, que me parecen importantes que reflexionemos. Esta semana anterior y la semana que viene se han producido hechos en el movimiento sindical. En la cumbre del G20 se les ha presentado la alternativa sindical internacional frente a los gobiernos del G20. Esta semana, el día 27 y 28, hay una cumbre social europea donde los sindicatos también van a trasladar a la Comisión Europea, a su presidente, las políticas que pensamos que se tienen que hacer en estos momentos. Y dejar claro una cuestión, porque a veces no siempre todo es negro, a veces se avanza el gris, pero va a ser la primera vez o es la primera vez que la Confederación Europea de Sindicatos dice no al pacto fiscal a ese tratado que se aprobaba esta semana en España, oposición y gobierno. No es poca cosa. Estamos en un momento donde Europa necesita refundarse. Donde el modelo social está en una grave crisis. Donde estamos en una gran regresión democrática. Donde las políticas son de regulación de derechos sociales, de regulación o demolición del estado del bienestar, criminalización de la protesta. Y de todas las políticas sindical y de todas las protestas de los movimientos sociales. Y en este sentido, nos ha tocado defender una alternativa distinta a la que se plantean los poderosos. Mirar, hace unos meses, un banquero alemán, un gran banquero, planteaba que la salida a la crisis es de dos formas. Una, democracia formal, dictadura de los mercados. Como estos que se nombraban antes del consenso de Washington, otra, ni democracia formal, restricción de las libertades y dictadura de los mercados. Y los capitalistas tienen claro este tema. Y en esta situación, como decía el otro día el dirigente Tsipras en Grecia, los problemas no es Europa. Los problemas son las políticas de austeridad que han traído estancamiento, recesión, más de 24 millones de parados y paradas. Y que pretenden avanzar en cuestiones que nos ha tocado conquistar durante muchos años. Como es el debilitamiento de la negociación colectiva, de las condiciones de trabajo, poner las pautas para ir demoliendo el estado del bienestar. En nuestro país, que el gobierno es un alumno aventajado, aunque otros empezaron desde mayo del 2010 a hacer las mismas políticas y el jueves refrendaban el pacto fiscal. En nuestro país, también, frente a esa reforma laboral que ha traído más paro, más segmentación o menos segmentación del mercado laboral, nada que ver con el discurso que anteriormente hacían al 20N. Más expedientes de regulación de estos de extinción, más destrucción de empleo en los gobiernos autonómicos y en los ayuntamientos, consecuencia de la reforma de la Constitución que se planteó. Recortes de los derechos sociales, problema de la sanidad pública, de la escuela pública, de la ley de dependencia. No podemos dejarla en manos solo de los trabajadores de estos sectores. El rescate financiero ha demostrado que la primera reforma no era precisamente la que tenían que hacer de la reforma laboral. Y que ese rescate financiero sigue sin resolver los problemas más graves de este sector. La depuración de los sectores, la depuración de responsabilidades de los sectores, la toma del Estado de acciones en esos capitales, la puesta en marcha de una banca pública a partir de las cajas de ahorro que han sido nacionalizadas. Que fluya el crédito, que se defiendan los puestos de trabajo de este sector. Y en este sentido nos toca vivir esta situación y frente a esta situación no cabe más respuesta que la que se plantea en estos momentos y que hoy los compañeros y compañeras de la minería están marchando. Queda la movilización, la movilización continuada. Es necesario un consenso político por la reactivación de la economía, por la recuperación del empleo. Y mientras esa situación no se dé, tenemos que trasladar a la gente, entre todos y todas, que hay alternativa, que no cabe la resignación, que se puede hacer una reforma fiscal, que hay que hacer una reforma del sistema financiero distinta para que fluya el crédito a las familias, para que fluya el crédito a la pequeña y mediana empresa. Que hace falta cambiar el modelo productivo, que hace falta recuperar el derecho del trabajo. Y para estas cuestiones es necesaria la movilización, la movilización. Trasladar desde comisiones soberanas que tras el verano seguirá habiendo movilización en septiembre, seguirá habiendo movilización en octubre. Gracias compañeros y compañeras por invitarnos a este acto, buen trabajo y buenos resultados para esta conferencia.